KeyBrons, antes de empezar con el vídeo quiero comentaros un juegazo, así de claro os lo digo. Questland es un juego de móvil polaco que cuenta con más de 2 millones de jugadores en todo el mundo. Deciros que es un MMORPG en tu teléfono móvil. Questland tiene todo lo que un juego antiguo de rol bueno tenía y además traído a la actualidad. Tiene un editor de caracteres muy extenso para ser un juego móvil. Tiene miles de peinados, caras, looks para elegir. Cada objeto que le ponemos a nuestro personaje cambia su apariencia y es totalmente visible en el héroe. Hay cientos de artículos y son actualizables. Es un argumento super adictivo. Luchamos contra los monstruos y su creador, la misteriosa Sombra. Y tengo que deciros KeyBrons que tengo un código promocional. Si llegamos al nivel 8 de Questland, ingresas este código, YouTube18, podrás recibir un objeto legendario. Pero sí, y una moneda del juego. Únete ahora mismo. Vale realmente la pena. KeyBrons, muchos de los que uséis dispositivos Android, ¿podréis capturar con realidad aumentada? ¡Blus! KeyBronGamer. ¿Qué pasa KeyBrons? Y estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. En el día de hoy, ¿qué es lo que os traigo KeyBrons? Pues como todos ya sabréis, y si no lo sabéis, os dejo por aquí el vídeo de ayer por la noche donde os explico que tenemos nueva actualización de Pokémon GO con muchas cosas interesantes. Entre otras, los sonidos y demás y todos los Pokémon y formas de cuarta generación ya están implementados en el código del juego. Así que KeyBrons, si no lo habéis visto, os recomiendo que vayáis allí y le deis amor al vídeo. Que por cierto, no lo notificó YouTube. Así que, bueno, a ver si este tenemos suerte y lo ha notificado. Pero bueno, no me voy a quejar, da igual. Que pase lo que tenga que pasar. KeyBrons, tengo que deciros que a partir de ahora, muchos dispositivos Android, bueno, muchos, algunos dispositivos Android, tendréis la posibilidad o tendrán la posibilidad de capturar con la AR+. Y me diréis, ¿qué es eso que quiero en la realidad aumentada más? ¿Vale? Que eso es donde solo se podía anteriormente en dispositivos iOS, ¿vale? En dispositivos iOS. Depende que iPhone. Bueno, ¿vale? A partir de esta actualización ya habrá dispositivos compatibles Android que lo podrán hacer. Y me diréis, KeyBron, explícame un momento qué es esto. Mira, KeyBron, os voy a explicar un momento qué es esto de la realidad aumentada plus, por si no lo habéis visto alguna vez en algún vídeo mío, que he hecho algún vídeo capturando con ella. Pero vamos, si no lo habéis visto, os voy a explicar un poquito cómo es. Y después os explico cómo instalaros, porque no es fácil, ¿eh? ¿Qué tenéis que hacer para que vuestro dispositivo Android pueda hacer este tipo de capturas? Una vez explicado esto, os diré también los dispositivos que pueden y no pueden ser compatibles con este sistema, ¿vale? Porque hay muchos dispositivos que no pueden ser compatibles, o sea, que no son compatibles con este sistema de AR+, como por ejemplo mi móvil Xiaomi, ¿vale? Mi móvil Xiaomi no es compatible, así que no os puedo hacer un vídeo con un Android capturando con modo AR+, porque no es. Sí que os podría hacer como con mi iOS, pero ya os lo he hecho, o sea, ya os lo he hecho alguna vez, esto tenía que hacerlo. Pero bueno, KeyBron, os explico, ¿vale? El sistema AR+, básicamente, es un sistema que tú activas para hacer una captura y te sale directamente, bueno, os lo voy a enseñar mejor, si os parece bien, os lo enseño en fotos, ¿vale? Como podéis ver aquí este Charizard, este Snorrax, para verlo de una manera más, bueno, como más cerca, poder observarlo, poder girándote, un otro tipo de sistema de captura, como por ejemplo, aquí lo tenéis, ¿vale? Lo que hacemos es darle a la AR+, y lo que hay que hacer es que fijaros que está arriba, ¿vale? Arriba de la parte del móvil a la derecha, debajo de la cobertura del móvil y demás, el sistema AR+, lo puedes activar o desactivar, ¿vale? Si lo activas, desaparecerá el Pokémon en cuestión, ¿vale? Y tendrás que buscar un sitio plano, tienes que bajar el móvil, como podéis ver aquí, justo aquí, está en un sitio plano, y una vez en un sitio plano, pues empiezan a salir hierbas. Una vez salgan las hierbas, los arbustitos estos, le das encima de uno y aparece el Pokémon. Como podéis ver en este Charizard, por ejemplo, ¿vale? Te sale con un símbolo de exclamación sin el rojo ni nada. Entonces, lo que tienes que hacer es acercarte a Charizard sin hacer ruido. Bueno, sin hacer ruido, haciendo ruido da igual, como si estás chillando, ¿no? O sea, lentamente, movimientos no bruscos para poderte acercar y que te ponga modo de captura experto. Hasta que no te ponen modo de captura experto, pues tienes que ir acercándote para poderte. Y luego estás muy cerca, o sea, es bastante fácil la captura. Como podéis ver, aquí este Pikachu, ¿vale? Está todo rojo. Si sale todo rojo el Pikachu o el Pokémon en cuestión, desaparecerá. Ahora, pues, desaparecerá. Y tendrás que volver a darle al suelo, volver a dar los arbustos y que vuelva a salir. Y así todo el rato. La captura con este dispositivo, o sea, con este AR Plus, es bastante fácil. Es bastante, también os digo, costosa en tiempo, ¿vale? Costosa en tiempo, porque pierdes mucho tiempo. Porque si le das al suelecito, te sale el Pokémon, te tienes que ir acercando lentamente sin movimientos bruscos para que el Pokémon no se asuste y se vaya y demás y tal. Pero bueno, tienes ganas un poquito más de... Creo que era de experiencia y de polvos estelares. Ahora no me acuerdo bien de lo que era, pero creo que es un poquito más de las dos cosas. Pero bueno, ya os digo yo que pierdes tiempo. O sea, es mejor ir a lo normal, a no ser que quieras hacerle una foto chula, o quieres hacerle algo, o que, oye, o quieres darle vueltas al Pokémon, porque le puedes hasta dar vuelta y ver el Pokémon alrededor. O sea, es brutal, es brutal. Os lo digo de verdad. Si no lo habéis visto, os recomiendo que vayáis a... O sea, que os lo pongáis y lo miréis, ¿vale? Entonces, Kybrons, una vez explicado cómo se captura con AR Plus, lo dicho es, quiero explicaros, pues, cómo se instala. ¿No, Kybrons? ¿Cómo se instala? Y me diréis, ¿pero cómo? ¿Cómo se instala, Kybrons? ¿Esto qué es lo que pasa? Pues muy fácil, Kybrons. Os voy a poner aquí este, es un programa, ¿vale? O sea, tú, si te bajas la APK o te actualizas el Pokémon GO, porque ya te ha llegado la actualización o lo que sea, dirás, pero a ver, Kybrons, mi móvil es compatible y no sale la opción, ¿vale? Vete a la caché del móvil, ¿vale? O sea, a las aplicaciones, vas a las aplicaciones, Pokémon GO, borrar caché, lo borras todo, y te descargas esta aplicación de aquí arriba, ¿vale? El AR Core, ¿vale? La última versión que haya, esta versión no sé si es la última. Bueno, la última versión, te la descargas. Una vez te hayas descargado esto, tu dispositivo, o sea, tu Pokémon GO, ya detectará que puedes hacer capturas con AR+. Primero te tienes que descargar esta aplicación y después, una vez borrada la caché del móvil, o sea, del móvil de Pokémon GO para que detecte esto, ¿vale? Porque si no, se quedará como antes y no saldrá. Le damos al juego, te hará poner otra vez la fecha de nacimiento, te hará poner tu cuenta otra vez, la vuelves a poner, y después, Kybrons, ya podrás activar el AR+, en las opciones de Pokémon GO, ¿vale? Le tenéis que dar a la pestañita, como podéis ver ahora mismo, tiene que estar activada para que te dé la opción, ¿vale? Entonces, le das a un Pokémon y ya directamente te pondrá, te saldrá la pantalla del Charizard diciendo, ¿quieres capturar con AR+, vivir una experiencia tal? Aceptar, quizá más tarde, ¿vale, Kybrons? Pues es aceptar y entonces lo tendréis, ¿vale? Y lo podréis ir activando o desactivando. Si le dais más tarde, pues bueno, pues más tarde quizá ya lo activaréis, ¿vale? Pero bueno, Kybrons, básicamente es esto, que no es solo instalar la nueva actualización y ya te sale. Tienes que tener este programa instalado en el móvil antes, ¿vale? Kybrons simplemente era eso y quería explicaroslo porque muchos de vosotros decían, oye, Kybrons, mi móvil es compatible y no hay manera de encontrar lo de la AR+. Y me estáis diciendo que se puede capturar en AR+, en Android. ¿Y esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pues aquí lo tenemos, aquí tenemos la solución, Kybrons. Espero que os sirva de ayuda, ¿vale? Vamos a mirar, si os parece bien, los dispositivos que lo soportan, porque no todos los Android lo soportan. Entre otros, ya os digo que mi Xiaomi, que es bastante bueno y último, versión de las últimas, no es soportable. Así que, ojo, que no todo el mundo podrá, ¿eh? Es un avance que hemos tenido, pero tampoco es mucho avance, porque muy pocos dispositivos lo pueden tener. Pero bueno, Kybrons, yo os lo comento y como siempre os informo de todo lo de Pokémon GO, ¿vale? O sea, os lo tengo que informar. Fijaros, aquí tenemos todos los modelos, ¿vale? Tenemos modelos de Acer, este modelo de Acer, Asus, estos modelos de Google, modelos de HMD Global, de Huawei, del LG, ¿vale? No sé si está en vuestro modelo de móvil aquí. Ojalá tengáis la suerte y esté de Motorola, por ejemplo, de OnePlus, de Samsung, ¿vale? Una cantidad de Samsungs enormes, o sea que mucha gente tiene Samsung, pues bueno, esta gente ya podrá usar este modo de captura, ¿vale? Está bien, que lo puedan tener la mayor gente posible, ¿vale? Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, los Sony, los Vivo y los Xiaomi, por ejemplo, yo tengo el MI6 y aquí solo se puede con el MI8, el MI8 SE y el MI Mix S2 y el Focophone, este seguro que no tengo ni idea. Yo es que de modelos de móviles, si os digo la verdad, no tengo ni idea, pero bueno, todos estos son los modelos que se pueden usar este nuevo modo de capturar Pokémon con esta realidad aumentada más. Bueno, Kybrons tenía que explicar esto, claro que sí, porque aquí están los modelos y la manera de llegar a ello. Sobre todo, Kybrons, solo podréis llegar a darle al click a R+, o que os aparezca la opción, si borráis la caché de Pokémon GO y si os habéis instalado antes esta aplicación. Deciros que la caché de Pokémon GO, cuidado, si no os acordáis de cuál es vuestra cuenta, no la borréis, porque tendréis que volver a poner la cuenta y todavía perderéis la cuenta, ¿vale? O sea, cuidado, cuidado, ¿vale, Kybrons? Ojo, ojo, que no se nos vaya de las manos el tema, ¿vale, Kybrons? Pues, nada, Kybrons, básicamente esto es lo que os quería explicar, ¿vale? En el vídeo de hoy, un poquito, pues, cómo es el tema de la captura y qué dispositivos nuevos lo soportan y con esta nueva actualización que tenemos, pues, cómo poder llegar a usarlo. Ya os digo, mucha gente me estaba preguntando por Twitter y demás, Kybrons, es que yo, mi móvil es compatible y no puedo usar este tipo de captura. También os digo que se pierde un montón de tiempo capturando así, pero bueno, está guapo, está guapo. O la, probarlo, depende de qué Pokémon, algún legendario o algo, está muy, pero que muy chulo. Os tengo que deciros, Kybrons, que os, o sea, yo he intentado falsear, ¿no? Porque yo cuando le he intentado, por ejemplo, descargar en mi Xiaomi Mi6, esta aplicación me ha dicho que no es compatible con mi, con mi dispositivo. Lo que he hecho, por ejemplo, es buscar el APK, bajarme el APK de esta aplicación y engañar al teléfono, ¿no? Haciendo ver que ya la tengo, ¿no? Y he borrado la caché, he puesto el Pokémon GO y he ido a capturar y me ha salido todo como tendría que salir y cuando le voy a dar a capturar con RA+, pues se me queda clavado el juego. ¿Por qué? Porque no es compatible mi móvil. Realmente mi móvil no es compatible. Entonces, cuidado, no intentéis engañar al móvil y demás porque eso os va a quedar clavado. Tendréis que volver a borrar caché y poner que no tenéis AR+, realmente, y poder capturar. Así que, KeyBrons, cuidado si intentáis hacer la triquiñora como yo he intentado hacer, ¿vale? Haciendo ver que mi móvil sí que tenía este AR core, pero no, porque luego se queda clavado. Espero que os haya gustado la información, KeyBrons. Espero que la apoyéis con un fuerte like, ¿vale? Comentaros que os dé la gana. Suscribiros si no estáis suscritos. Activar la campanita para saber cuándo subo vídeo. Y sobre todo, KeyBrons, mucha, pero que mucha suerte, pues, básicamente, en vuestras capturas con realidad aumentada. ¡Plus! ¡Vamos! KeyBronGamer, baila conmigo.